Hola, buenas tardes. Espera, ¿qué? ¿Un invitado por la tarde? ¿Mami organizó una tarde de juegos sin consultar conmigo? Bueno, tengo que admitirlo, es un tipo guapo. Difícil que no te guste esa sonrisa pícara, pero espero que no esté planeando quedarse mucho tiempo. Tengo una siesta programada a las tres. Supongo que será mejor que me presente. Me llamo Joseph Jackson. Mis amigos me llaman JJ, aunque también me dicen Joey y Joe. Mi bisabuelo me llama Bojo, pero no puedes llamarme así. Podemos comenzar con Joseph y veremos qué tal. Bien, ¿y ahora qué? ¿Te doy la mano? ¿Nos saludamos? Entiendo. Chócalo cinco. Muy bien. Me alegro estar de acuerdo. Ahora sí. ¿Y si intentamos alcanzar el techo? Muy bien hecho. Me estás copiando perfectamente. No voy a mentir. No voy a mentir. Tienes algunos buenos movimientos. Puede que me impresiones. ¿Te interesa ver este camión? Solo te lo podría prestar. No es un regalo para ti. No puedes llevarlo a casa contigo. Mi tía Rena me regaló este camión. Aquí, tómalo. Adelante, tómalo. ¿No lo quieres? No importa. Tengo más juguetes. ¿Qué piensas de los crayones? Este es verde. No, no te lo metas en la boca. Es desagradable. Déjame echarte un vistazo más de cerca. No te preocupes. No muerdo. Todavía no tengo dientes. Solo un pequeño golpe en la cabeza. ¡Ay! Eso duele. ¿Alguien te ha dicho que tienes la cabeza bastante dura para una persona tan pequeña? De acuerdo. No más golpes en la cabeza. Tal vez solo agite la mano. Este es un juego que llamo Movimientos de Mono. Trata de seguirme. Intentaré no ir demasiado rápido. Bien. No está nada mal. No tan bueno como yo, por supuesto. Pero puedo ver que tienes potencial. Estás en onda. Podría ser la tarde de juegos más linda que he tenido en todo el año. No bromeo. De acuerdo. Dame cinco una vez más para finalizar el día. Esa siesta no se va a tomar sola. ¡Doble choque de esos cinco! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Genial! Tengo que irme. Fue agradable pasar el rato contigo. Tal vez podamos reunirnos de nuevo. Ven a almorzar y podremos comer algunas verduras picaditas. Pero si no te importa, déjame darte un pequeño consejo. La próxima vez, no uses la misma ropa que yo. ¡Eso no fue cool!